Ahora llevamos cinco minutos de las nueve de la noche, estamos en vivo como siempre, vamos a charlar, nos vamos a instalar en el terreno futbolístico del equipo del Bajo Flores, vamos a hablar con Federico González, que agarró la titularidad, hizo un gol y ha mostrado lo suyo, el explatense. Vamos a dialogar con Fede González. ¿Cómo te va Fede? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo va? Bueno, muy bien. A ver, se ganó un punto, pero si uno piensa en lo que necesita Español, ¿dejaron pasar una buena chance en Alcina con Victoriano Arenas? Sí, sí, todos los partidos en los que empatamos dejamos pasar buenas chances porque en el último quizás no tanto, pero en todos los que empatamos merecimos mucho más, incluso más en el de contra Ballester, pero sí, sí, en todos los empates creo que merecíamos más y son puntos importantes. Federico, ¿crees que le costó acomodarse a la cancha de Victoriano entre semana? Sí, puede ser. Nosotros nos gusta a veces jugar de local porque la cancha es grande, nos permite jugar, hacemos los juegos, tenemos espacios y quizás la cancha de Victoriano sí era un poco más chica en comparación a la nuestra, pero la cancha estaba bien, en buenas condiciones, así que se pudo jugar bien. Si bien arrancaron ordenados los primeros 15 minutos, parecía que iban a buscar el partido, como siempre lo hacen, después Victoriano lo superó en todas las líneas. De hecho, fue, vamos a coincidir, quizás el peor rendimiento del equipo de Madoni y Fede y la sacaron barata. Sí, 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 coincido. Pero bueno, a ver, siempre se pueden traer a los partidos malos, esos son un buen rival también, tuvieron lo suyo, tuvieron buenas situaciones, jugaron de local, hicieron fuertes en su cancha y nada, nos llevamos a un punto importante. ¿Es importante, Federico, seguir invicto, aunque Verazategui cada vez le saque más puntos españoles de diferencia? Y siempre es importante sumar, a ver si se puede sumar de a tres, que es lo que queremos todos, obvio, es lo mejor, pero bueno, también lo importante es no perder. Verazategui también viene en una muy buena racha, ideal, y en algún momento se le va a acabar, vienen los últimos partidos dándole vueltas sobre el final, está teniendo una cuota de suerte que quizás nosotros no tenemos y yo creo que los partidos a nosotros ya se nos van a dar, estamos haciendo muy buenos partidos, es cuestión de que entre la pelota en algunos. Eso te iba a preguntar, Fede, porque si uno ve los números, español está invicto, mereció ganar probablemente varios encuentros que terminó empatando, pero en ese promedio de la generación de juego y de las chances que van y lo ganando, la cuenta es corta, ¿no? Porque no convirtieron tanto en proporción de lo que han llegado al arco rival. Sí, sí, coincido, agarramos, tenemos muchas situaciones de gol creadas en todos los partidos, y sí, muy pocos goles convertidos en comparación a las situaciones creadas. Sí, es cuestión de que empiecen a entrar algunas pelotas, tenemos mala suerte y algunas, bueno, malas definiciones nuestras que pueden pasar, ¿no? ¿Eso cómo se mejora? Viste que uno dice que tiene que entrar la pelota, un poco la fortuna, la puntería, ¿es cuestión de confianza o es una racha? Yo creo que es cuestión de confianza y es también una racha. Hay momentos que capaz, por ejemplo, con Clay, por el recuerdo, que capaz no estábamos generando tanto y nos encontramos con el gol en una pelota parada a medio de fortuna, y después de ahí nos vinimos arriba y le hicimos dos goles más. Pero sí, a veces un poco de fortuna también, un poco de confianza, sí. Y entrenar, es difícil entrenarlo porque nunca podés igualar lo que es en un entrenamiento a puertas cerradas, sin hinchadas, en compararlo con un partido, ¿no? Federico, ¿crees que partido tras partido estás aprovechando la oportunidad de ser titular? Y es lo que, sí, es lo que estoy tratando de hacer, es afianzarme lo más que pueda, retomar el ritmo que perdí en el tiempo que no pude jugar, y sí, como decís vos, sí, afianzarme lo más que pueda. Yo lo que quiero es jugar lo más que pueda, la mayor cantidad de minutos, la mayor cantidad de partidos, y estoy tratando de aprovechar la oportunidad que me dan para sumar minutos y para poder mostrarme. En silencio y con esfuerzo, te ganaste la banda izquierda, pareciera, Federico, hasta el momento. Sí, sí, pasa que llegué también medio sobre lo justo, yo llegué al club justo un día antes del inicio de la primera fecha, entonces, nada, me llevó también mi tiempo de mostrarme, de mostrar lo que tenía para dar y lo que podía hacer, y nada, fue capaz que ese tiempo, que otros capaz lo tuvieron ya toda una pretemporada entrenando con el plantel, y yo me perdí ese tiempo, pero por suerte lo pude recuperar, y ahora estoy aprovechando esta oportunidad y estar jugando ahí al máximo. Contanos tus raíces futbolísticas, sabemos que llegás de Platense, hiciste las inferiores allí en el Calamar, bueno, has estado en el plantel de Palermo, no tuviste suerte de quedarte en el Marrón que está en primera. Sí, yo hice infantiles hasta pre-novena en Río, y me dejaron libre, ahí me fui para Platense, y sí, habré ido para Platense en octava división, séptima división, y de ahí sí hice todas las inferiores, reservas, y subí al plantel en 2022, que fue mi primera pretemporada, y de ahí estuve con el plantel de primera, hasta ahora, fin de año, que nada, me dijeron, no me tuvieron en cuenta, y bueno, yo salí a buscar otro club, otras oportunidades. Fede, cuando entraste con Claypole, debutaste y marcaste, ¿no?, en la red, en una jugada muy buena, recuerdo bien, con Saviolita, que después terminaste definiendo vos, y después tuviste la virtud de generar espacios, de desmarcarte, ahora te pregunto, sin pretemporada, por lo menos en el club, ¿sentís un poco el desgaste del trajín de los partidos, ahora en esta seguidilla de encuentros? Sí, un poco se siente, no tanto por la pretemporada, obviamente que al no tenerla, algunos, capaz que compañeros míos, están en ventaja en algunos aspectos, pero también, también desde el ritmo, yo hace mucho no jugaba 90 minutos, hace mucho no jugaba un partido de nivel profesional, porque yo volví de una lesión en marzo de 2023, y desde ahí no tuve roce en un partido profesional, sí bajé a tomar minutos a la reserva de Platense, pero lo que es profesional no tuve nada, entonces, nada, es cuestión de agarrar ritmo también, ya en los últimos partidos, igual me estuve sintiendo mucho mejor, desde lo físico, y por eso también estoy tratando de aprovechar lo máximo que pueda todos los partidos, porque me hacen sumar a mí, en el ritmo, y en mi rendimiento. Federico, va a jugar español el próximo lunes, ante Centro Español, y después tendrá jornada libre, ¿cree que desde lo físico, esa fecha va a estar buena para que ustedes descansen, y que los soldados se recuperen todos en un 100%, de cara a lo que va a ser la segunda parte de este torneo de apertura? Sí, sí, la fecha libre se pueden aprovechar unos días nada más para descansar, para recuperar, y después ahí creo que tenemos una semana larga para trabajar, y para en los días que se pueda, el profe decidirá cuándo se pueda meter más carga, o habrá que manejar las cargas, pero sí, se puede descansar y se puede entrenar también. ¿Qué te gusta de este español, Fede, y qué crees que hay que mejorar? Me gusta, la verdad es que me gusta que todos vamos para el mismo lado, todos sabemos lo que queremos, y a todos nos gusta, nos gusta el juego que estamos intentando hacer, que es de tener la pelota, de no andar tirando pelotazos todo el tiempo, de ir a buscar una segunda en la jugada, me gusta que siempre que vayamos a cualquier lado, contra cualquier rival, impongamos nuestro juego, y nada, me gusta eso del equipo. ¿Y en el debe lo que hay que mejorar? Ah, y el mejorar y te guía el gol, habría que mejorar el gol nada más. Cuando empecemos a hacer los goles, todas las situaciones que creamos, vamos a ganar muchísimos partidos. ¿Crees que el español está para pelear por el ascenso, con lo que tiene, una plantilla más larga, pero con recambio? Sí, 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 yo creo que sí, desde lo que vimos, por ahora ningún rival nos superó, excepto Victoriano, por algunos momentos, no hubo rivales que nos hayan superado, tuvimos muchos, muchos partidos empatados, pero que no merecíamos empatar, y los partidos que ganamos, lo ganamos muy bien, contra Alem jugando bien, lo ganamos jugando bien, contra Claypole también, así que sí, sí, obvio, yo creo que es más, todos estamos luchando por eso, y estamos convencidos que lo podemos lograr. Federico, Berazategui, puntero, ya quedó libre, ¿cree que está obligado a ganar español el lunes? Sí, estamos obligados a ganar, sí, todos los partidos, a nosotros lo que queremos es ganar, siempre, y más ahora que tenemos que jugar en nuestra casa, sí, estamos, sí, no sé si iría obligados a ganar, pero sí, vamos a ir a ganar, nosotros vamos siempre a eso. Se le ganó a Claypole y después con Alem, dos partidos seguidos como local, justo se dio eso, porque en el medio se suspendió el partido con Ballester por lluvia, ¿de local están cumpliendo con el mandamiento de hacer la diferencia? Sí, sí, porque aparte, como te digo, nos sentimos cómodos en nuestra cancha para hacer nuestro juego, tenemos una cancha grande, espaciosa, en comparación a las últimas que jugamos ahora, y nos permite hacer nuestro juego, el rival, también no estar acostumbrado a jugar en una cancha tan grande, aunque a veces se cansa, y nosotros nos gusta, nos gusta tener espacio para poder jugar, para hacernos dueños del partido, para hacernos dueños de la pelota, así que sí, por eso también de local nos hacemos fuertes. la última, la última, Fede, bueno, Madoni ha jugado con tres defensores, con cuatro, ha variado mucho los esquemas, con tres delanteros, te quiero preguntar tu posición natural, habitual, ha jugado en español, en este tiempo, de delantero por izquierda, vamos a decir, con tres puntas, y también te vi, en algunos amistosos, o en algunas prácticas de fútbol, mejor dicho, volanteando, ¿cuál es tu posición original de raíz? Mirá, yo de chico, desde que empecé a jugar, en River, en infantil, yo jugaba de tres, de lateral, mirá vos, y después cuando ya me fui a Platense, empecé a jugar de, de mediocampista por izquierda, como volante, y después pasé por muchos, por muchos puestos, así que, la verdad que todo lo que, si bien sea extremo por izquierda, o invertido, o mediocampista, o, o más volanteando, como decís, me siento cómodo en todos lados, y, y lo puedo hacer, eh, no, no tengo problema. ¿Te gusta Di María? Sí, sí, me gusta, muy bueno. ¿Algún otro referente, en ese puesto? Eh, referente, y, me gustaba Nico de la Cruz, en River. Sí. A ver, otro más, no, no tengo, pero sí, sí, tengo, tengo que decir uno rápido ahora, de la Cruz, de River, me gustaba mucho. Sí. Y bueno, si vamos al, al extremo, ¿no? El de Belly, en el Real Madrid, que, es un mediocampista, muy bueno, en este momento está, explotando ahí en el Real Madrid. Ahora, Fede, eh, apelando a tu memoria, cuando vos estabas en River, ¿quién era el número tres, del equipo millonario, te acordás? Uf, te maté, ¿no? Uf, qué años es. Es joven, Fede. Sí, sí, era, no sé, 2010. ¿Quién era el técnico, te acordás? Estaba, JJ López. Uf. Me parece, sí, sí, fue toda esa época, yo, la época. El año del descenso. Fatídico, sí, claro. Sí, sí. Pero sí, no me acuerdo, la verdad. Bueno, Fede, no me acuerdo, no te preocupes. Bueno, te mandamos un abrazo grande, y el lunes esperemos que Español pueda sumar de atrás, que lo necesita. Bueno, ojalá, sí, ojalá. Bueno, les mando un abrazo. Dale, igualmente para vos, un abrazo grande. Un abrazo, gracias. Federico González, volante media punta, extremo del Deportivo Español.